Vamos con Roman Polanski y una de las películas del año, el escritor oculto que tiene que ver precisamente con el título, un importantísimo personaje, el primer ministro de Inglaterra, nada menos. Curiosamente, muy parecido a Tony Blair, claro está, contrata un escritor oculto profesional que es Ewan McGregor, que acepta para escribir las memorias de este primer ministro inglés. Claro que a partir de esta aceptación, lo que va a ocurrir no va a ser demasiado grato para él. Probablemente haya muchos que tengan interés en que no escriba las memorias o que las escriba de otra manera. Excelente la película de Polanski con un final impecable, digno del mejor cine de todos los tiempos. No le voy a contar cómo es el final, pero sí decirle que mire esa última escena, que mire lo que ocurre en esa última serie y seguramente va a entender por qué el talento de un director marca la diferencia en una película. Probablemente no es que la clave en la historia que narra, que es una historia policial, una historia de intrigos, una historia de persecuciones, que mantiene muy atrapado al público. Pero la clave está en cómo filma Roman Polanski, el director del Bebé Rosemary. O sea que no tengo ninguna duda que es una de las películas del año. La otra gran película del año que se estrenó a principios de año y que para mí sigue siendo absolutamente extraordinaria, la vi tres veces, es La Cinta Blanca de Michael Haneke. ¿Por qué digo que es extraordinaria? Porque la película habla del nazismo, pero no en la época del nazismo, porque es muy previa al nazismo, muy muy previa. Pero el clima, el clima de este mundo cerrado, insoportable, de un pastor protestante, lo que ocurre en esa aldea, las extrañas muertes que ocurren en esa aldea, los castigos, los escasísimos premios, la rigidez moral, todo esto hace que esté hablando y creando el caldo de cultivo de lo que después sería el nazismo. Una película que tiene mucho del cine de Ingmar Berman, en mi opinión, pero que también tiene la impronta de Michael Haneke, obtuvo el premio a la mejor película extranjera, o sea, compitió por el Oscar y es una extraordinaria película, o sea, llegó hasta esa instancia. La que ganó el Oscar y también es una película excelente como mejor película en idioma no inglés, es cuál, el secreto de sus ojos, y ahí aparece el talento de Juan José Campanella, haciendo una película con Ricardo Darín y Soledad Villanil, que como todos han visto, porque la ha visto muchísima gente, tiene un muy buen guión y dos intérpretes excepcionales. Exactamente, tanto Soledad como Ricardo son excepcionales y han mantenido el interés de esta película, no solo en Argentina, sino también en España y en los Estados Unidos, dos cosas muy poco, muy, muy poco frecuentes. Yo me enamoré del personaje de Franchella. Personaje de Franchella que en las primeras escenas cuesta reconocerlo, por el trabajo de maquillaje y el enorme trabajo interpretativo que hace Franchella allí. Posteriormente uno lo va reconociendo, pero Campanella toma un Franchella que no es el Franchella habitual, de Casados con Hijos, lo que hace en televisión, es un Franchella totalmente distinto, mucho más parecido probablemente al Franchella que está haciendo muy, pero muy buen teatro con Alfredo Alcones. Que además hace un componen alcohólico, que no es fácil. Compone... Que se pasa de copas sin hacer una caricatura de un borracho. Compone un alcohólico y es una de las señales políticas de la película, porque lo que le ocurre en la película, usted lo habrá visto la película, marca el inicio de un clima de violencia muy fuerte que existió en la Argentina, o sea que tiene una lectura social a la que se ingresa vía Franchella. Así que creo que estas películas se pueden alquilar, se pueden pedir prestadas, se pueden comprar, y si no las vio, si se cree tus ojos seguro que las vio, pero las que no vio, bueno, le va a deparar realmente un excelente momento verlas. ¿Vos pensás lo mismo? Claro que sí, yo de las tres que hablaste en esta tanda las vi a las tres. Porque yo soy una buena alumna de Quiroga. ¿Y te gustaron las tres? Me gustaron las tres, me gustaron las tres.